Es la sensación de haber compartido contigo media vida Lo que me obliga cuando te canto a tener mi garganta contenida Amo cada carta que mandas sin ponerte ningún disfraz No entiendo que la gente alucine a mi desnuda me gustas más De ti me serán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podría acariciar Me serán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podría acariciar Ni siquiera te conozco pero sé que puedo ser tu amigo Porque has descolgado una estrella del portazo que diste Por ir conmigo y aunque a veces aparento estar muy lejos estoy aquí La música que hago quiero que lo sepas noció de ti Tú me das la fuerza para seguir haciendo del barro Mi camino, sé que os debo tanto cuando os veo cantando a susurros A voz en grito, si estás escuchándome piensas que no eres nada para mí Vuelve a poner mi canción y yo te lo volveré a decir De ti me serán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podría acariciar Me serán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podría acariciar 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 De ti me serán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podría acariciar Tu letra podría acariciar Tu letra podría acariciar